Aquí una entrevista con el conductor de hoy y miembros al aire, Raúl Araiza. Cuéntame, te vi la mañana, obviamente no, y es una experiencia que te ha dejado hasta el momento en tu carrera. Pues este, bueno, dentro de hoy, pues este, es algo nuevo para mí. No me considero un conductor, pero sí he encontrado que, o sea, la gente disfruta un poco lo que pasó un poco en Big Brother, ¿no? Que disfrutan, al fin y al cabo, de Raúl, yo soy, no hago personajes, no actúo de conductor, pero soy yo, me divierto y no soy nadie para juzgar a nadie. Entonces no me meto mucho en cuanto a los espectáculos, no estoy juzgando a nadie ni nada, no soy muy neutral y me divierto. Es una experiencia mucho más relajada que actuar. Es una parte muy divertida, ¿no? Y es una parte de todos los días de la una dirigente muy importante en la tienda. Sí, mía, yo venía de un año y medio de Amor Mío, que funcionó mucho, pero fue bien pesado hacerlo, perdóname. ¿Cómo llegó? ¿Me dices de Peter? Sí, pero ya se va a acabar. ¿Ya, ya cuando acaba? Sí. ¿Cómo fue? Órale, mía, va. Me dices, perdóname. Entonces, este, para mí, pues claro, ¿no? Hice Amor Mío y luego siempre he seguido en el teatro y bueno, pues, claro que tenía una vigencia muy padre y espacio para hacer otras cosas, ¿no? ¿Es no hace Peter Pan? Sí, hombre, en el musical, voy para allá. En el musical, que está padrísimo, es muy grande el musical, nunca había hecho algo así. Hago Garfio, este, y bueno, mis hijas encantadas y los niños y los papás. Es un musical muy, muy grande y, pues, como de primer nivel, ¿no? Y hago el tenorio, que ya están todos la banda de mis cuates y, pues, hago el tenorio también y, bueno, pues, sí estoy cansado, pero vale la pena. A ti siempre te ha gustado mucho hacer teatro, este contacto bonito, ¿no? Sí, el teatro es lo que más me gusta, ¿no? Y leo mucho a Juárez, obviamente, o sea, fue muchas veces un público divino, ¿no? Este, y, pues, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y en el momento que llegue el proyecto adecuado para la televisión, pues, voy a mezclar hoy con una, con la novela, ¿no? Ya, por último, dos cosas. La primera es que me digas tres defectos, ¿qué es el proyecto adecuado? Pues, tres defectos, este, luego, luego te los... Tres defectos, este... Mira, yo te podría hablar más de... Más de... Los defectos tengo muchos, es que deja uno por uno, ¿no? Este, bueno, pues, defectos... Yo siento que virtuales son... Son, este... Tres defectos míos de mañana. Tres defectos, por favor, tres defectos, tres defectos. Es que es tan perfecto que no tiene defectos, porque es tan buena gente. Por favor, tres defectos. ¿Le molesta el chicharo? No, te adoro por el chicharo, ¿no? Bueno, bueno, entonces ese no es. No, la levanta de la mañana. La levanta de la mañana, ese es que no lo aguantas. Y que Roberta me diga que... Raúl, 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 Raúl. Que diga las notas como él me las manda. Me da, me da miedo. Me da poder, exacto, le da, le da vergüenza. A veces decir algo que es real, pero que fuerte, le da vergüenza. ¿Y cualidades? ¿Le da, le da poder, eh? ¿Y cualidades? Todas. ¿Eh? Todas. De pieza a cabeza. De corazón, es más bueno que el pan. ¿Qué es lo que da su pan? Una cualidad, una cualidad. A ver, tú que me dices animal todos los días, tres defectos míos. Yo te digo animal, no es cierto, es una adoración, no es que jovenzuelo, mozuelo. A ver, un defecto de Raúl. Ay, no, es encantado. ¿Cuálidades? Eso, es muy angelado, es muy chistoso. Es un buen compañero, ¿no? Es un buen compañero, es simpático. Es un buen compañero. Abierto, es transparente, que a veces se pasa, le digo, ¡agua! De lo transparente que es, ¿verdad? Y eso se nota en la pantalla, ¿no? La química que hay entre el aire. No, no, la gente es la maestra. Sin el buen sitio de la palabra, hombre, tío. Lo maestras en todo, debes disfrutar de enamorado de Bob y Andrea. Es el quiero reír, está muy bien todo. Y aquí están los dos juntos. Un saludo para que más Juárez, por favor. ¡Arriba Juárez! Y como dicen, lo que se ve no se juzgue, Raúlito. Saludos a Juárez, los quiero. Bien, gracias. Ok, y bueno. Un beso. Un beso a todos. Si siguen yendo al teatro, son un público maravilloso. Y yo sé lo que les digo porque me lo digo en el teatro. Son muy buen público Cuídense